Que estamos sumamente consternados por la manera y el secuestro que nos tienen a nosotros en nuestras casas. Porque estamos en arresto domiciliario. Eso nos lastima y nos lacera a nosotros como culiacanenses. No poder vivir tranquilos, no poder vivir en paz. No tener un Culiacán donde podamos tener la certidumbre de poder salir de la casa y regresar. Yo creo que no se puede pasar por alto esto. Aquí está en riesgo la vida. Salvaguardar la integridad física de los individuos, de los ciudadanos, es la principal encomienda que debe tener cualquier gobierno. Y no se vale. No se vale que nos la quiten. No se vale que nos quiten la paz. Que nos quiten esa tranquilidad y certidumbre que debemos tener nosotros para poder vivir en un Culiacán sin miedo. En un Culiacán tranquilo. Por eso mismo le hago la petición de que en la página del municipio de Culiacán, en la página del ayuntamiento, sea una página confiable, veraz, oportuna, donde se brinde la comunicación directa en tiempo real. Y se evite a toda costa la desinformación. Porque eso de que no pasa nada es mentira. Sí pasa. Se perdieron vidas. Se despojaron coches. Se nos quita la tranquilidad y la certidumbre y la paz. Sí pasa. Y por lo mismo debemos de tener en claro qué es lo que está sucediendo en Culiacán. Y debemos utilizar las herramientas de vidas, como la página del municipio de Culiacán, para evitar cualquier, cualquier, pues se puede decir, mala información que se esté dando. Porque lo que se vive no es de Dios, dijera uno, no podemos vivir con la zozobra y con ese miedo. Porque antes eran los jueves, ahora son los lunes y después qué otro día de la semana va a pasar todo esto. Entonces sí, sí me preocupa y me ocupa el tema. Y sí me gustaría que se revisara a fondo. Porque no lo merecemos. Merecemos tener certidumbre en nuestras vidas. Es muy feo escuchar a gente que quiera migrar a otros estados. Porque no tenemos eso. Porque no tenemos claridad ni certidumbre en lo que va a pasar en el municipio de Culiacán. Yo creo que es muy válido ver la manera de cómo darle las herramientas, de que se coordinen las áreas correspondientes y de que se eviten esos medios de embarazo. De que nada más en ciertos lugares sí y en otros lugares no. No se podía dejar de tocar un tema tan sensible que nos lacera y nos lastima a todos los que vivimos en Culiacán. Y debemos de tener los canales adecuados para que fluya la información de manera veraz, oportuna. Muy válido esto, presidente. Hay que tomarlo en cuenta. Y espero que esta petición que hizo un servidor el día 4 de septiembre sea tomada en cuenta. Gracias. 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 Gracias.